Calestino Soccer contra Real Madrid Cárdenas 2008, cuarta Copa Pumas jornada 3, domingo, 12 de diciembre en la ciencia, estamos en el año y antes, vamos a ir ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Visteria! ¡Vamos! ¡Vamos, Visteria! ¡Vamos! ¡Vamos, Visteria! 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 ¡Vamos! ¡Viva el cuartero! ¡Vamos, Chaparro! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, vamos, Victoria! ¡Vamos, Victoria! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, Chaparrito! ¡Vamos, Chaparro! 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 ¡Vamos, chaparito! ¡Vamos, papá!